hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy jota naranjito y vengo con mi segundo vídeo de la semana para el canal y bueno hoy estamos en uno de esos vídeos que me gustan a mí la verdad sentado frente al ordenador hablándoles tranquilamente por eso probablemente este vídeo sea un poco más extenso de lo habitual pero es porque el tema de hoy lo requiere así así que de fondo que tenemos tenemos call of duty infinite warfare saben que a día de hoy es de mis call of duties favoritos y bueno teniéndolo de fondo se pueden hacer una idea de lo que les voy a hablar pero bueno el tema del que hoy vamos a hablar surge ya que los rumores que hay apuntan a que el call of duty de este año el call of duty 2021 apodado vanguard va a situarse nuevamente en la segunda guerra mundial lo cual genera cierto descontento en gran parte de la comunidad dentro de la cual me incluyo ya que hemos tenido varios juegos que vuelven al pasado durante estos años la verdad es que exactamente son cinco pero bueno eso se los comentaré más adelante pero antes que nada quiero que recuerden que mi primer call of duty fue el call of duty 4 así que evidentemente soy de la escuela antigua de la old school no como los que empiezan en black ops 2 en advanced warfare ni nada de eso no quizás por eso mi opinión esté ciertamente sesgada o muchos de ustedes hablen de cosas de o yo les hable de cosas de las que no no tengan constancia no tengan idea por eso de por sí de primera me disculpo pero bueno como sería mi call of duty perfecto lo primero es la ambientación en qué momento espacio temporal va a estar situado quiero comenzar recordándoles que a mí no me gusta para nada la idea de otro call of duty de la segunda guerra mundial me parece que ya hay demasiados exactamente 5 y no son precisamente los mejores de la saga y es que el tener un call of duty de ese estilo te pone ciertas barreras de las que no puedes salir por ejemplo los camuflajes en call of duty world war 2 intentaron hacerlos realistas cosa que no estaba nada bien porque no teníamos la mítica materia oscura los míticas armas de diamante las armas brillantes ni ningún camuflaje chévere de verdad otras unas rachas básicamente no puedes crear ninguna no puedes inventarla todas deben seguir ciertos lineamientos y hasta cuando pueden salirse del límite lo hacen mal por ejemplo el cohete v2 de world war 2 en ese en esa época ya habían bombas nucleares como little boy y big boy que bombardearon hinojima y nagasaki pero no las utilizaron y en el tema de las armas no os pasa exactamente lo mismo tienes que reñirte a las armas que habían en esos momentos no puedes crear ni inventar ninguna entonces la verdad esas me parecieron decisiones súper desacertadas la siguiente limitante de un juego de segunda guerra mundial es sin duda el hecho de tener villano ya que como tienes al ejército nazi eso no puedes poner a hitler como antagonista lo cual quieras que no le quita mucho al juego por ejemplo qué bueno es tener un villano que se conecte con los protagonistas como es el caso de rorque de call of duty ghost o el caso de makarov de modern warfare irons de advanced warfare menendez de black ops 2 todos los grandes call of duty deben tener un villano memorable o por lo menos si no se van a dignar en tener un gran villano por lo menos y ser tan bueno como black ops 1 pero bueno ya le estoy dando demasiadas vueltas al asunto perdónenme para mí la ambientación ideal en este momento para la saga sería una ambientación futurista tipo infinite warfare como están viendo de fondo en los años 2080 creo que es algo así más o menos por varios temas el primera no tienes ninguna restricción puedes inventar lo que se te dé la gana y va a quedar bien si lo haces bien por supuesto puedes poner camuflajes de todos los colores y sabores si quieres te puedes inventar cualquier racha y va a estar bien cualquier arma en primera eso libertad creativa total y no sólo en ese aspecto sino que puedes inventar al villano que se te dé la gana junto a la historia que quieras tipo black ops 3 y va a estar bien a eso me refiero con libertad además imagínense a día de hoy con el nuevo motor gráfico y la cantidad de innovaciones técnicas un call of duty así futurista se imaginan cómo debe lucir lo refinado de los movimientos la calidad del apartado sonoro debe ser la verdad increíble ahora bien casi tan importante como la ambientación es la campaña me parece clave cómo haría yo la campaña de este supuesto call of duty pues la verdad no soy escritor así que no tengo ideas como para darles un buen argumento pero si tengo claras varias cosas que deben tener las campañas como por ejemplo el protagonista debe ser un tipo fuerte que tenga voz y opinión que lo veamos salir de las situaciones más surrealistas que lo veamos que tiene química con su equipo que sea un gran tipo con el que nos identifiquemos además al mismo tipo de ser un gran ser humano con el que se que con el que se te sea fácil empatizar que tenga una gran historia con el que el jugador pueda conectar o seguir el otro camino que usa call of duty frecuentemente y es el de darle es el que el personaje jugable apenas hable sólo tenga nombre y te permita sentir que eres tú el que está en la batalla yo personalmente miría por el primer camino por el camino de hacer un mason un mitchell logan un surprise pero algo así del estilo pero también es cierto que el segundo camino es válido aunque como les digo yo prefiero el primero por el lado del villano del antagonista no puede ser plan para nada no debe ser malo porque sí como makarov debe tener razones de usar la retórica debe ser tan complejo que cuando llegue el momento de acabar con él te lo pienses dos veces y digas realmente sujeto este sujeto es malo así como pasó en advance warfare y siguiendo por el mismo camino este call of duty debe tener finales alternativos tus decisiones deben afectar el desarrollo de la trama como en black ops kunduar y si sé que esto puede crear un lío porque si sale la segunda parte del juego se puede liar con lo que es el canon y bueno la verdad es que esto es difícil pero se puede arreglar como en resident evil la verdad se puede solucionar fácilmente y por último centrándonos en la campaña como tal no debe ser la típica campaña de call of duty que se trata de ir del punto a al punto b y acabar con el villano para mí debe ser un poco más compleja que tenga que tengas que jugar las varias veces que tenga mucha rejugabilidad por los finales que sea difícil de entender que hayan muchos coleccionables con pero al mismo tiempo que tenga muchos momentos míticos que se recuerden en el futuro como los de warfar 2 warfar 3 black ops 1 además de que debe estar también carga de sentimiento como la de infinite warfare o la de warfare 3 eso sería para mí la campaña perfecta amigos sé que los conceptos son un poco ambiguos porque como tal no les di un argumento pero me parece que quedó claro lo que quiero transmitir un gran protagonista un villano con razones y con argumentos una campaña memorable pero al mismo tiempo compleja eso estaría perfecto ahora vamos con el multijugador que para mal la verdad se ha convertido en un aspecto demasiado importante en call of duty lo primero es el sistema de búsqueda que si qué sistema aplicaría yo por mí la verdad pondría un sistema de búsqueda por conexión pero no puede dejar por fuera a los nuevos jugadores ya que mi call of duty va a romper récords de ventas no pero en serio yo le pondría skill based matchmaking por el tema que hablamos hace un par de días por lo menos hasta que el jugador alcance un nivel medianamente alto un nivel puede ser 30 puede ser 40 un nivel en el que los jugadores ya aprendan la verdad a ver cómo lo haría más o menos que desde el nivel 1 hasta el nivel 40 más o menos los jugadores sólo se crucen con jugadores de su nivel si eres nivel 1 sólo niveles 1 si eres 2 sólo 2 si eres 20 sólo 20 si me entienden para que el jugador vaya cogiendo cancha vaya aprendiendo a jugar call of duty vaya teniendo confianza se saque sus nucleares todo eso cierto además para que no los revienten a la primera y no dejen el juego pero ya por encima del nivel 30 del nivel 40 ya le aplicaría el sistema de búsqueda por conexión para que la dificultad de las partidas sea más variada que en unas partidas le pueda tocar con gente que sea mala en comparación a él y pueda reventarla y que en una que otra partida le toque con gente que sea buena y lo revienten y así pueda aprender a jugar mejor me parece que eso sería eso haría que el juego no fuera tan aburrido fuera un poquito más 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 dinámico porque los jugadores experimentados vamos a superar el nivel 30 muy rápidamente entonces ahí en adelante tendremos el sistema de búsqueda que siempre hemos querido además haría mucho énfasis en el uso de la mochila cohete ya que como quedó demostrado en call of duty advanced warfare sólo los buenos jugadores dominan el exo y sólo ellos pueden prosperar en ese tipo de call of duty así los camperos no tendrían nada que hacer ahí se me olvidaba la verdad es que yo me tenía un sistema quizás sea él suene muy nazi esto la verdad pero yo metería un sistema de esos que hay en los call of duty antiguos no sé si los han probado cuando entran a una partida hackeada de call of duty 4 por ejemplo y la partida está hackeada pero te dice que si te quedas quieto demasiado tiempo te expulsa de la partida eso me encanta la verdad porque no así podríamos acabar pero de una manera definitiva con los hackers que con los con los camperos que para mí arruinan la experiencia de juego de call of duty además como soy activision y tengo todo el dinero de esta vida y la otra me crearía un buen sistema anti-cheat pero un sistema anti-cheat serio para acabar con los hackers serio no como el que están implementando en warzone a ver les voy a contar una pequeña historia y es que para la creación de la playstation 4 y la xbox one de las empresas contrataron gente que se encargaba de hacer piratería en la xbox 360 y la playstation 3 y 2 para acabar con el sistema ese de piratería para que ellos mismos los que pirateaban las consolas crearán un sistema anti piratería y por eso hoy en día tú no ves juegos piratas en playstation 4 o en xbox one como si los ves en 360 y en playstation 3 pues la verdad es que eso mismo yo haría contra los hackers contratar hackers de los mejores que diseñarán un sistema anti hackers y así pues básicamente tendría un juego impenetrable ante ante los hackers y que estos mismos vayan actualizando el sistema en comparación y en función avancen los hacks porque eso ya sabemos que también va avanzando día tras día en cuanto a temas de armas lo que menos me gusta de warzone es el hecho de que cada vez que un arma supera el meta la bajan muy feo y suben otras cuantas yo la verdad soy ruso yo vengo de moda en warfare 2 por eso me gusta que todo esté chetado no a ese nivel de warfare 2 porque ahí las armas prácticamente no tienen retroceso y todas matan muy bien pero no veo mal que las cheten que todas tengan un nivel muy alto así que por qué no en vez de bajar un arma le subo a todas las demás y equilibro el juego así no tengo que estar modificando el meta constantemente ya que todas las armas van a ser usables por igual dependiendo del usuario la verdad ahí sobre todo no metería armas inútiles como las de nuestra serie misión imposible la verdad en temas de accesorios la verdad dejaría el armero me parece una de las mejores incorporaciones de call of duty en los últimos años por eso la verdad lo dejaría que la gente cree sus armas a su gusto en cuanto a rachas yo pondría las rachas de especialista no sé si se acuerdan eso estaba en call of duty ghost en modern warfare 3 pero en vez de la consistía en que en vez de rachas de bajas podías equiparte rachas de en plan como si fueran ventajas cierto o sea tú de por sí normalmente que tienes por ejemplo por poner un ejemplo en black ops 2 que te ponías te ponías el carroñero te ponías el chaleco antibalas y te ponías la condición extrema pero si completaba cierto número de bajas haciéndote una racha podías ponerte más ventajas como por ejemplo las manos ágiles el peso ligero en la destreza todo eso a medida que ibas matando así cuando completaba la racha todos tus atributos se subían se potenciaban así que eras más rápido y eso era una cosa brutal así que yo la metería la verdad junto al sistema de rachas de toda la vida pero la verdad lo haría en plan de rachas de puntos que o sea te puntuarás por hacer bajas pero también puntuarás por ir por los objetivos como en black ops 2 para que me entiendan y las haría destructivas pero muy destructivas que los enemigos se caguen cuando las oigan llegar de verdad o sea un helicóptero furtivo un apoyo aéreo una nuclear unos harriers unos perros un enjambre lo metería todo incluso las de rachas que no matan un pn un vsat una racha un guardián todo eso lo metería todo 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 y en temas de especialista los metería me parecen que son espectaculares lo mejor como black como en black ops 3 una maravilla en temas de mapas eso siempre es complicado pero se puede hacer la verdad algunos mapas los haría bajo la fórmula treyarch cierto esto de tres caminos que no te puedan llegar de tantas alturas y todo eso esa sería la base luego remasterizaría mapas míticos no los volvería a ser exactamente igual como en call of duty mobile pero si los remasterizaría y haría algo que los de call of duty deberían hacer deberían tener más en cuenta y es el tema de los mapas modeados esa sería la innovación más grande de mi call of duty la verdad sería un editor de mapas que los jugadores crearán sus propios mapas con eso que los jugadores crearán sus propios mapas y los compartieran y fuera contenido descargable gratuito y todos pudieran jugarlos cuando quisieran sería una cosa la verdad espectacular porque así que hago así le doy cierto poder a la comunidad y así si se quejan de los mapas que yo hago o se quejan de que hay muy poquitos ellos pueden inventar los que se les dé la gana o sea ustedes creen que con un creador de mapas de manera gratuita me voy a quedar sin mapas en el juego no voy a quedar sin jugadores en el multijugador nunca va a pasar como en geometry dash el creador de niveles ha mantenido ese juego con vida pero muchísimo más tiempo del que debería por eso yo la verdad lo introduciría y miren le estoy dando una idea de millones de dólares activision de gratis o sea de gratis en el tema de warzone yo la verdad dejaría esa idiotez de que el de que el juego tenga que tener un lore deba tener una historia porque siempre corres el riesgo de decepcionar por ejemplo a día de hoy no hemos visto al capitán mactavish en warzone por ejemplo no y ahora que siguen con la historia de black ops todos están marañando mucho y mire no vayamos tan lejos el evento este en el que se destruyó verdans y yo no sé qué he visto mucha gente decepcionada con ese gran evento de warzone la verdad a mí me gustó mucho pero vi una gran parte de la comunidad decepcionada además el mapa no era lo que esperábamos por eso haría en primera eso que no tenga un lore ni nada de eso sino que sea un battle royal como todos normalito luego me centraría en añadir más mapas como el como en pop g que hay cuatro mapas cada uno con su aspecto especial verdad se está muy bien como un base como un mapa básico normal pero porque no añadir un mapa enteramente nevado eso sería espectacular que el clima vaya cambiando la luz además introduciría el ciclo de día y noche qué tal les parece un mapa enteramente desértico eso podría estar bien la verdad le pondría más imaginación a ese aspecto y ojo con esto yo implementaría las rachas de bajas que hay en el multijugador en warzone al igual que los especialistas pero que no sean rachas de puntos sino que sean objetos comprables en el mercado como lo son el uav un ataque racimo para que me entiendan y eso sí metería más modos de juego muchos más como un modo frenético un modo infectado un modo de enlace como el de advanced warfare todo eso pero la esencia como tal la dejaría como está un battle royal y para de contar historias y en cuanto al tercer modo que también es algo muy interesante yo aprovecharía el tema del futurismo en mi call of duty el tema de los viajes interestelares y todo eso y los aprovecharía para introducir el tema de alienígenas pero no con el estilo de extinción sino más con el estilo de alien insulation un estilo más de terror que no pudieras ir acabando con todo a tu paso sino que sea más de sigilo más de evitar al alien más de ir cumpliendo objetivos todo eso me basaría mucho en los zombies de world war 2 que la verdad me gustaron mucho porque son los más cercanos a una experiencia de como yo percibo a los zombies la verdad de mucho terror pero lo haría en modo alien insulation que ese modo especial tuviera su propia campaña su propia historia pudiera ser cooperativa hasta cuatro jugadores y todo eso la verdad me parece que sería una gran apuesta puede ser arriesgado porque la gente ha demostrado que no le gustan mucho los aliens en call of duty pero si lo planteamos bien puede salir muy bien y bueno chicos ya llevamos bastante tiempo charlando aquí frente a la cámara llevamos casi 19 minutos de grabación no sé en cuánto vaya a quedar el vídeo pero es que me parece que el call of duty merecía todo ese tiempo y bueno me gustaría que ustedes abajo en los comentarios me dieran el feedback sobre este call of duty que les propongo todas mis innovaciones como el creador de mapas ese modo en plan alien insulation y eso y me digan qué les parece cómo mejorarían el juego y bueno gente muchas gracias por verme y esperen esperen no se vayan que toca saludos así que un saludo para anuar lópez un saludo para boyfriend un saludo para diego xd un saludo para fabiano sorio para pansoviético para diego swap y para toda la fuerza operativa 141 como lo son el teniente derek frost ddv master y joaquín chamorro y recuerden que si quieren ser saludados déjenmelo abajo en los comentarios de este vídeo junto a sus ideas de cómo sería el call of duty perfecto y sin nada más que decir gente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos mañana adiós un saludo